Vale. Bueno, buenos días a todos, a todas. Ya estamos todos. Entonces vamos a empezar el pleno ordinario correspondiente a este mes de febrero, en un día tan significativo como hoy, 23 de febrero del año 2021, en el que se conmemora el triste día del 23 jefes de 1981, hace 40 años que hubo un serio atentado a la democracia y a la libertad en este país. Por lo tanto, hoy más que nunca, viva la democracia, viva la libertad y la forma de convivencia democrática de todos los grupos políticos que después de 40 años sigue tan viva y tan fuerte como siempre. El pleno de hoy tiene 25 puntos, y nueve asuntos urgentes que fueron incorporados ayer en la Junta de Portavoces más otro asunto urgente que hemos incorporado hoy. Las mociones que hay son seis y los ruegos que hay son tres. Como siempre vamos viendo los puntos que vienen unánime, si algún grupo político ha modificado el punto, los que vienen con el punto unánime damos por hecho ya que el PP da la conformidad a ese voto unánime. Buenos días, sí, doy la unánime. Vale, pues entonces yo voy nombrándolos cada uno y si alguno en el día de ayer o por hoy ha cambiado, les pido por favor los audios que los cierren, alguno tiene un audio abierto y está entrando. Vale, gracias. Punto número uno, unánime. Punto número dos, unánime. Punto número tres, unánime. Punto número cuatro, unánime. Punto número cinco, unánime. Punto número seis, unánime. Punto número ocho, nueve, unánime. Punto número diez, unánime. Creo que había ahí un cambio de asamblea. Sí, votamos en contra. Vale. Punto número diez, coalición canaria. Sí, PSOE sí, PP sí, asamblea no. Punto número once, unánime. Punto número trece y catorce, unánime. Y de los asuntos urgentes, el primer punto que era un tema sobre alineación es unánime. El segundo punto que es una dación de cuentas unánime. El tercer punto que es dación de cuentas de la liquidación del año dos, unánime. Perdón, Francisco. Sí, en el punto tres. En el punto tres, en contra. De todas maneras. No, en la dación de cuentas no se vota. No se vota. Queríamos hacer una intervención en este punto. Vale, vale. Pues. ¿La hago ya? En cuanto quiera. Buenos días a todas y a todos los que me habían saludado. Pues entendemos que el tema de la liquidación del presupuesto del 2020 es un tema tan importante como para que no tenga que aparecer como asunto urgente 24 horas antes del pleno. Esto impide una de las funciones de los grupos de la oposición, que es la fiscalización del grupo de gobierno. Es imposible hacer un análisis detallado de la ejecución presupuestaria del año 2020. Lo que sí podemos asegurar es que los presupuestados y los ejecutados dejan entrever la falta de decisión política para intervenir los recursos disponibles ante esta crisis sanitaria, económica y social. El remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2020 es de 21.166.422.34. Tal y como se recoge la documentación relacionada en el apartado 2, el ayuntamiento cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y el límite de endeudamiento e incumple la regla de gastos en 3,5 millones. Incumplimientos de pago medio a proveedores y morosidad existiendo liquidez. No debería producirse estos incumplimientos, pues se está perjudicando a las pequeñas empresas y autónomos en una época de profunda crisis económica. Siguen sin incorporarse a la liquidación del presupuesto el patrimonio público del suelo, pues sigue sin constituirse. En el capítulo 6 de inversiones, 6.502.976,90 lo presupuestado, se ha ejecutado un 32,88%, o sea, 2.137.988,22. No nos parece esta una buena gestión. Si tuviéramos responsabilidades del gobierno municipal, nos preocuparía ver año tras año, y así ha ocurrido en los últimos, encontrarnos con un remanente para gastos generales superior a un millón de euros y un superávit por encima de los 5 millones de euros. Tener superávit es tremendamente injusto porque el ayuntamiento le quita a la ciudadanía más de lo que le da a través de los impuestos y tasas. Por cierto, una ciudadanía que es cumplidora ya que supera el 85% en la recaudación. Medio mandato perdido en cuanto a recuperación de inversiones y mejora de las condiciones de vida de nuestra ciudadanía. Así lo demuestran los datos. Somos el tercer municipio de más de 40.000 habitantes con más paro, 5.593 personas, es decir, el 29,09%. La creciente demanda de ayudas sociales, demandas importantes de vivienda, etcétera. Pondríamos, por ejemplo, aumentar las partidas sociales y en las áreas económicas, ya sea agricultura, turismo, comercio, etcétera, y crear planes de formación y empleo propios o confinanciados para los distintos sectores de la población, mujeres jóvenes y personas paradas de larga duración. O más importante todavía, crear unas bases para la implantación de una renta básica. Queríamos hacer esta intervención porque nos pareció que traerlo como asunto urgente no da espacio para el debate y para ver bien los expedientes que se nos facilitaron el día de ayer. Gracias. Vale, gracias. Pasamos al… Perdón, Francisco. Yo… Sí, me permite un segundito. Sí, sí, claro, claro. Muchas gracias. Buenos días, buenos días a todos y a todos. En este punto especialmente no íbamos a intervenir, quizás sí en el punto número 6 de la cuenta 413, pero en este presidente necesariamente no, pero sí me voy a sumar a una crítica que ha hecho la portavoz de Asamblea en cuanto que ayer, incluso ayer, lunes, a las dos y media de la tarde, todavía estos puntos urgentes no estaban subidos a la carpeta electrónica. Y claro, el viernes cuando yo estuve por aquí revisando los asuntos del pena, por supuesto no estaban, pero ayer tampoco. Y sí es verdad que no solo este punto, sino todos los demás, se nos queda bastante cojo la posibilidad de fiscalizar esa labor del grupo de gobierno cuando no tenemos los expedientes a tiempo. En este caso concreto de la liquidación presupuestaria 2020 viene un poco matizada en el sentido de que ya conocíamos los datos por parte del consejero responsable y del señor interventor también, dicho en la Comisión de Hacienda. Pero es verdad que a uno le gusta analizarlo con el expediente delante y pensábamos hacerlo previo al pleno. Como no venía en el orden del día, pensábamos que por lo menos el viernes pasado iba a estar incorporado, pero ni el viernes ni el lunes, pero ya no solo este punto, sino también los puntos siguientes de urgente, todos los puntos de urgente. Y en cuanto al análisis en sí, yo simplemente decir que es verdad que el tema de las inversiones siempre está por debajo del 50% y esta vez también, pero siempre lo voy a matizar en el sentido, sin que esto sea ninguna disculpa, pero también es verdad que hay que analizar un poco la realidad de ver que estamos en un año COVID. Por eso justamente en el pacto de reactivación, en el pacto de reactivación aprobado en junio y ahora en el presupuesto de 2021, insistimos tanto en rectificar y arreglar todo esto para ver si podíamos paliar en parte las dificultades del año 2020. Nada más, gracias. Gracias. Consejal que lleva Hacienda, supongo yo que quedará a postillar algo. Sí, gracias alcalde. Buenos días a todos. Efectivamente, la liquidación del presupuesto fue tratada en la Comisión de Hacienda y explicada de forma exhaustiva por el señor interventor. En este caso, pues también el mismo ha pedido disculpas en estos días porque fue un fallo administrativo en no poder contar todos con el expediente. En este caso, el motivo de la urgencia es simplemente de que, bueno, precisamente la liquidación del presupuesto da la razón a los grupos políticos que hemos aprobado el presupuesto 2021, porque a través de una modificación de ingresos vamos a poder disponer de los ahorros de todos los ciudadanos, de todos los villeros, tal y como en palabras de nuestro alcalde se ha pedido en reiteradas ocasiones, después de haber suspendido las reglas fiscales del gobierno, vamos a poder disponer de esos fondos para algo tan importante como son las inversiones. Obras que generen oportunidades, que también generen puestos de trabajo tan necesarios en esta época y en estos momentos. Por lo tanto, de ahí la urgencia. Esta modificación presupuestaria de ingresos y no de gastos es una modificación histórica que no va a necesitar exposición pública. Por lo tanto, que ya vamos a adelantar dos meses frente a lo que veníamos sufriendo precisamente otros años y de ahí también la ralentización de la ejecución de las inversiones. Por supuesto, el motivo principal de la baja ejecución es el COVID-19. No se nos puede olvidar que el Ayuntamiento congeló gran parte de su capítulo de gastos precisamente para destinarlo a medidas fiscales y ayudas a todas las ciudadanías, incluidos en un pacto de reactivación social y económica que fue aprobado por todos los grupos de forma unánime. Por lo tanto, ahora no podemos venir a lamentarnos de una baja ejecución en el capítulo de gastos porque efectivamente ese capítulo de gastos se vio congelado para poder aguantar un plan de reactivación amplio que abarcaba y beneficiaba a toda la ciudadanía, sin excepción, a través de medidas fiscales y por eso de ahí esa baja ejecución. Por otro lado, esa baja ejecución también venía para paliar la enorme caída de los ingresos que ya se venía a venir durante el pasado año 2020 y que nos vino a confirmar este 2021 y que precisamente la liquidación del presupuesto 2021 vino a demostrar más de 4 millones de euros en la caída de ingresos que hacen al ayuntamiento también tener ese incumplimiento de la regla de gastos, pero como bien también dijo el interventor en la Comisión de Hacienda, este año están suspendidas las reglas fiscales, por lo tanto ese dato no tiene en este caso repercusión alguna. Simplemente la estabilidad presupuestaria que sí se cumple y en este caso la parte positiva, insisto, de lo que hoy traemos al Pleno es esa modificación de más de 5 millones de euros destinados a un plan de inversiones aprobados en el presupuesto 2021 y que ya de forma inmediata en las próximas semanas vamos a poder empezar a visitar porque ya hay más de un millón de euros en proyectos totalmente terminados. Por lo tanto esa es la clave de la liquidación del presupuesto y lo que nos abre la puerta, insisto, a poder invertir de forma inmediata parte de los ahorros de todos los vecinos y vecinas en generar nuevas oportunidades. Vale, gracias. Bueno, yo sumarme solamente que recuerden que en el año 2020 entró en vigor el presupuesto en febrero y entramos en COVID en marzo. Quiere decir, creo que es obrio patente y claro de que no es que sea una liquidación de presupuesto perdida, es un año perdido, desgraciadamente, donde tuvimos 4 millones de ingresos menos, donde hicimos un plan de reactivación unánime de 1.318.500 euros, tuvimos que congelar distintas partidas, potenciamos el área social en casi 400.000 euros, es decir, yo creo que hicimos lo que buenamente pudimos todos, adaptándonos a una situación tan rara, tan extraña y tan inédita, y menos mal que se flexibilizó la regla de gasto del año 2020 y la del año 2021, y menos mal que el gobierno de España al final se convenció de que no le podían pues quitar los remanentes a que los ayuntamientos pudieran subsistir, y parte de la ejecución tan baja que hay, que tendremos que seguirlo peleando durante este año, es porque la ley de contratos públicos se tiene que flexibilizar, si no, no hay ayuntamiento canario, no hay ayuntamiento canario que esté ejecutando más de un 50-60%, porque aún habiendo dinero, no tiene suficiente tiempo para gastártelo durante un año. Por lo tanto, gracias a las flexibilizaciones correctas y ajustadas y normales y con sentido común que el gobierno de España al final hizo, los ayuntamientos pudieron subsistir durante este año 2021, si no, ni el presupuesto del año 2021 se hubiera podido construir, se hubiera tenido que hacer una prórroga desde el año 2020, que trae como consecuencia que el plan de inversión hubiera sido cero. Por lo tanto, creo que se ha hecho lo que seguramente se ha podido, sí comparto una crítica de todo. No puede ser que los expedientes administrativos no estén en tiempo y forma en donde tienen que estar. No puede ser que no estén en tiempo y forma en donde tienen que estar, porque estamos en la era de la tecnología. Yo entiendo antes cuando las carpetas iban de un despacho a otro, pero en el momento en el que estamos sí que coincido, y me ocuparé personalmente de que esas cosas no pasen, porque no tienen por qué pasar, porque estamos en la era del siglo XXI de la tecnología. Apretamos un botoncito y desplazamos los expedientes de un sitio para otro. Por lo tanto, vamos a procurar, con el esfuerzo colectivo de todas y de todas, el próximo pleno, los expedientes estén suficientes con tiempo y forma, porque administrativamente tenemos los recursos y los instrumentos para que eso pase. En eso sí que comparto esa autocrítica, de la cual me hago también yo culpable, porque creo que esas cosas en el siglo XXI no deberían pasar. Bueno, muchas gracias a todos y continuamos con los puntos unánimes. El punto número siete, que es el homenaje a doña Concha Machado, que le vamos a entregar la medalla de plata, es unánime. El punto número ocho, que es entregarle el título de villero de honor a don Antonio Tazo, es unánime, que viene así dictaminado de la Comisión de Cultura. Y hoy hemos incorporado como punto número nueve una declaración institucional de todos los grupos políticos en defensa de la práctica de la actividad física y deportiva en Canarias. Simplemente es apoyar a este sector, que desgraciadamente ha sido duramente damnificado por este año de COVID en el cual estamos, que ha supuesto épocas de apertura, épocas de cierre, épocas de cierre, épocas de apertura, y está suponiendo un daño importante. Hemos incorporado una serie de enmiendas que el PSOE ha sumado hoy, que se van a incorporar también en el acta, pero esa declaración institucional, como aparece en esto que tengo aquí, pues se va a incorporar también como punto, asunto urgente número nueve. Bueno, volviendo para atrás, asuntos con dictamen de voto, tenemos el punto número siete. Buenos días a todos. En este punto, la Junta de Portavoces adoptó acuerdo con los siguientes votos. Coalición Canaria, a favor. Grupo PSOE, a favor. Grupo mixta. Asamblea por la octava, abstención. Vale. ¿Se mantiene? El Partido Popular es a favor. ¿Y el resto? Mantiene. Igual, vale. Pasamos al punto número doce. Antes de votarlo, el consejero del PSOE, don ministro Luis, quería aportar algo. Era porque le estaba a aclarar una cosa, dado que el punto habla concretamente de un expediente instruido para la aprobación de facturas correspondiente a la grabación de cuñas de radio para la campaña comercial de Navidad dos mil veinte. Y analizando el expediente que viene a esta aprobación, veo que en la parte inicial del expediente donde se habla del objeto, no se habla de las cuñas de radio, sino de calendarios para el apoyo a la agricultura local, concretamente quinientos calendarios. Y donde pone debajo los datos de la factura, la descripción habla de cuñas de radio para la campaña comercial dos mil veinte. Entonces, realmente, no sabemos lo que estamos votando, si son los calendarios de apoyo a la agricultura local o son las cuñas de radio. Y como esto se está sometiendo aprobación y después puede crear controversia, mejor es aclararlo en este punto. El punto número doce queda sobre mesa. Que se aclare y se nega al próximo pleno. Mira, Tino, ¿puedes quitarme el retorno que tengo yo? Porque, ah, ahora sí. Ok, gracias. Bueno, el punto número doce, ante el comentario que el compañero Víctor ha dicho, yo decido dejarlo sobre mesa y que se aclare esa divergencia que hay entre el concepto de la factura y el concepto que viene aquí. Pasamos al punto número quince. Facturas también de vigilancia y seguridad en el mercadillo. En este punto de orden del día, la Junta de Portavoces adopta acuerdo con los siguientes votos. Coalición canaria a favor. Grupo PSOE. Astención. Grupo Mixto. Asamblea por la Rotava. En contra. Pepe. Astención. ¿Y el resto? Se mantiene el voto. Vale. El punto número dieciséis. Factura. Tino, tengo otra vez el retorno. Vale. El punto número dieciséis. Expediente de factura correspondiente a la realización y el voto publicitario. En este punto de orden del día, se adoptó acuerdo con los siguientes votos. Coalición canaria a favor. Grupo PSOE. Astención. Grupo Mixto. Asamblea por la Rotava. En contra. PSOE. Astención. El resto, igual, mantiene el voto. Vale. Pasamos a los asuntos oyentes, que con dictamen de voto había el punto número cuatro, que era una modificación presupuestaria. Perdón, pero no se oyó. No se oyó. Ah, perdón, perdón. Es que tenía silenciado el volumen. Pasamos en el punto número cuatro. En este punto de orden del día, la Junta de Portavoces adoptó acuerdo con los siguientes votos. Coalición canaria a favor. Grupo PSOE a favor. Grupo Mixto. Asamblea por la Rotava. Astención. Pepe. Partido Popular a favor. El voto nuestro, Adela, es no. Asamblea cambia, no. Besó y mantiene. El punto número cinco, es una modificación presupuestaria de ingreso, de la cual el Consejo de la Hacienda específico antes de cinco millones de euros. ¿Voto? En este punto, en el orden del día, la Junta de Portavoces adoptó acuerdo con las siguientes votaciones. Coalición canaria a favor. Grupo PSOE a favor. Grupo Mixto. Asamblea por la Rotava. Astención. Pepe. Partido Popular a favor. ¿Y el resto? Mantiene. Mantiene el voto. Vale. Y después también tenemos la factura de la 413, que este año es bastante recortable con respecto a otros años pasados. ¿El voto? En este punto, en el orden del día, la Junta de Portavoces adoptó acuerdo con las siguientes votos. Coalición canaria a favor. PSOE a abstención. Grupo Mixto. Asamblea por la Rotava. Astención. Ahí me dijo Víctor que hay que hablar, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Vale, pues cuando quieras. Yo es que no sé si se iba a votar globalmente, como parece que sí, porque este expediente de la cuenta 413, que por otro lado ya sabemos que hay que pagarlo sí o sí, pero sin embargo los informes favorables son de 36.000 y pico euros y contrarios informes con reparos vienen en algo así como 83.000 euros, de los cuales 44.000 son reconocimientos extrajudiciales de crédito. Entonces, si lo votamos de manera conjunta, como es cuenta 413, nosotros mantenemos, vamos a votar abstención, porque la parte esa que son informes desfavorables es la más importante e incluso 44.000 son rec. Por lo tanto, si se vota global, vamos a mantener una abstención, aunque sea la cuenta 413. Y la parte, por supuesto, de 36.000 euros sería favorable 100%. Bueno, pues entonces, si les parece, votamos por un lado los 30 y pico mil euros. El voto da los 30 y pico mil euros, ¿cuál es? Favorable. ¿El PSOE sí? ¿La Asamblea? ¿Astención? ¿Astención? ¿El PP? A favor. A favor. Y ahora votamos lo que tiene el reparo que son ochenta y pico mil euros. ¿El PSOE? ¿Astención? ¿Astención? ¿Asamblea? No. ¿No? ¿Astención? ¿Astención? Vale. A ver, Francisco, para entendernos y dejarlo claro. Entonces, el punto número 6, urgente, relativo a la cuenta 413, se divide en dos. La parte que venía con informe técnico, esto jurídico y de fiscalización favorable, tiene votación con coalición canaria a favor, grupo PSOE a favor, Asamblea por la votación abastensión, y PP a favor, entendí, ¿no? Sí. Y la parte que venía en contra, que eran los ochenta y pico mil euros que hacía referencia el señor alcalde, coalición canaria a favor, grupo PSOE a abastensión, grupo mixta, Asamblea por la votación abastensión, y PP a abastensión. Exactamente. Bueno, pues, liquidados los asuntos del pleno, entramos en el capítulo de mociones. Nos vamos al punto número 17. Moción del grupo municipal PSOE para la puesta en marcha de cine en la sala Teobardo Pover, para otra vez, auditorio. Cuando quieras. ¿Quién? María Jesús, cuando quieras. ¿Quién? Buenos días a todos y a todas. Bueno, independientemente de la terminología que utilicemos en el titular, por darle ese carácter más cercano y familiar a esta propuesta. Sabemos y nos referimos al auditorio Teobaldo Pover en el texto de la moción. Y esta moción viene a proponer, aprovechando la coyuntura, la coyuntura de la desaparición de salas de cine en nuestro entorno, viene a proponer que le echemos una pensada, por decirlo también de forma familiar, a la posibilidad de tener proyección de cine en dicho auditorio. Por supuesto, con todos los condicionantes que conlleven las medidas sanitarias en primer lugar, como ya decimos en la exposición de motivos. Aquí no se trata de acotar ningún tipo de propuesta cerrada, formal, porque eso habrá que mirar con qué recursos contamos, qué tipo de proyecto se puede plantear, cuál es la agenda, y sobre todo lo que queremos es ponerla sobre la mesa para que pueda enriquecerse con esa formalidad con la que podamos terminar esta propuesta. El texto de la moción es muy sencillo, como han podido comprobar todos, por eso no me quiero extender en ningún tipo de lectura más concreta, pero que sí que somos claros en el texto que presentamos este pleno, que es estudiar la viabilidad para recuperar una oferta de cine en el auditorio de Tobaldo Power, mediante la adjudicación de días de cine, dentro de la agenda y ocupación de este espacio, teniendo en cuenta, por supuesto, una programación que reúna una oferta cultural variada, acorde en horario y público. Bueno, yo, vale, gracias María Jesús. En aras a la palabra estudiar, nosotros vamos a votar que sí, y que en la comisión cuando se estime oportuno se estudia, se vean los gastos que se trae consigo, la puesta en marcha del protocolo COVID que tenemos que hacer, y nos parece correcto que se estudie y que se llegue a las conclusiones finales. Por lo tanto, vamos a votar favorablemente a esta moción. ¿Aire? No, Manolo ya habló, María Jesús. Ah, Manolo, ah, vale, vale, vale. El otro, Manolo. Sí, sí, Manolo, cuando quiera. Hola, buenos días a todas y a todos. Desde Asamblea Provertada vamos a apoyar esta moción, ya que consideramos que todo lo que sea potenciar la cultura en nuestro municipio siempre será bien recibido por nosotros. Vemos una oportunidad para mejorar la oferta de ocio y polivalencia del espacio del auditorio, para que su incremento, para el incremento de la actividad contagie también al resto de comercios y establecimientos de alrededor. Nos genera algunas dudas la intervención, las intenciones del grupo de gobierno sobre qué ocurrirá con el proyecto de mejora previsto, habrá cancelado y si dicho proyecto contempla o contemplará o contemplaba la posibilidad de ser utilizado como cine. Y también queremos recordar la partida de 302.000 euros del cabildo para este año, destinada desde el principio, tal como indica el orden, es instituir las butacas, no sabemos si para algo más. Y también queremos aprovechar la ocasión para, si la oferta del auditorio del tubo al dodo Pobre aumenta, la oferta cultural, saber si este ayuntamiento decidirá patronizar el entorno del mismo, incluyendo así en las mejoras de circulación y estacionamiento del entorno del quinto centenario que presentamos en Comisión Asamblea Corotaba hace unos meses. Y por último, también queremos aprovechar el debate para también ampliar la oferta a la sala Francisco Álvarez Abrante, antiguo cine de la Pertoma, que ha sido recientemente reformado. Gracias. ¿Patrick? Sí. Buenos días otra vez a todos. Nosotros siempre apoyamos la moción siempre y cuando sea viable, ya que el proyecto está terminado, y no sea un costo desmesurado para arreglar y poner un cine en estos momentos, porque se está haciendo como auditorio y como sala de teatro. Pero sí nos parece buenísima idea todo lo que sea sumar. Gracias. Bueno, pues entiendo entonces que la moción, para circunscribirnos al texto de la moción del PSOE, queda aprobada por unanimidad. Los otros flecos que se ha hablado, en la Comisión de Cultura Próximo, se explicará en el estado en el que se encuentra la obra del auditorio de Valdopoves, los condicionamientos que tiene, cuáles son, los espacios que los rodean, las utilidades que pueden tener, esos 300.000 euros que el Cabildo tenía guardados, las intenciones nuestras cuáles son, pero yo creo que ahora nos tenemos que circunscribir al texto de la moción, que es el que es. Y entiendo que está aprobado unánimemente por todos y todas. Vale, pues gracias. Gracias a todos y a todas. Vale, gracias María Jesús. Pasamos a la siguiente moción del Grupo Municipal Mixto PP para la mejora de la travesía del Ramar. Cuando quieras, Patricia. Bueno, en respuesta a las demandas de los vecinos del Ramar, donde nos dan a conocer diferentes solicitudes que han hecho hasta ayuntamientos. Nos trasladan que su vivienda está afectada estructuralmente debido a los años de humedades que llevan padeciendo. Nos consta que la canalización de abastecimiento tiene más de 50 años de colocada y que cada X tiempo sabemos que la empresa Canaragua va a ir a hacer reparaciones puntuales. No sabemos, pero imaginamos que también la de saneamiento de aguas negras que van directas a pozos también tendrá filtraciones debido a la antigüedad de esa calle. Otra de las quejas es no tener placa con el nombre en la calle ni señalización de calle sin salida, lo que da mucha confusión tanto al tránsito de vehículos, de peatones, incluso hasta el cartero se confunde de calle. La ubicación de los contenedores de basura invaden la avenida de Nelson Mandela para hacer uso de ellos. Llevan años además demandando que se les coloque contenedores de papel y plástico. Las continuas reparaciones de las canalizaciones de abastecimiento por la empresa suministradora han originado baches y desniveles con la unión con la Nelson Mandela. Otra de las quejas es la limpieza viaria. Por lo visto, las empresas de limpieza no entran en su calle y tienen que hacerlo ellos personalmente. Por ello, es que este Partido Popular, en el Centro y Centro y Centro de la Rotada, presenta ante el pleno la siguiente moción. Sean atendidas las reclamaciones y o exigencias del colectivo vecinal cito en la travesía del ramal que nos traslada desde hace tiempo, solicitando el cambio de la canalización de abastecimiento como mínimo y no solo reparaciones y subsanaciones de los casos puntuales. Que se estudie la viabilidad económica de hacer un proyecto donde todas las canalizaciones sean soterradas, el cambio de aceras y el asfalto. Que el consistorio señalice la vía, no solo con el nombre, sino con la vía sin salida. Así avistar trastornos a conductores y a los vecinos. Y que se reubiquen los contenedores de basura y se añadan los que demandan, papel y plástico. Gracias. Gracias. ¿Jurena? Buenos días a todos, a todas. Pues sí, atendiendo al ruego que nos hace el Partido Popular y visitando el lugar con vecinos de la zona. Si es verdad que hay que reparar algún bache que sea originado en el asfalto, atendemos a ello. Lo de los contenedores también, pues buscaremos una mejor ubicación que sea más cómoda para los vecinos que la van a utilizar. Y en cuanto a las humedades que se han generado en sus viviendas, según un informe de Canaragua, pues en los últimos cuatro años no se han visto, según las inspecciones que se han hecho, pues no se ha detectado fuga en la zona ni incidencia por pérdida de agua. Entonces, lo que vamos a hacer es atender a reparar las aceras y demás y vamos a ver si con esto se soluciona ya la problemática que tienen ellos por allí. De aguas negras probablemente no sea porque allí no hay saneamiento. Entonces, según Canaragua, descartan que haya fugas de abastecimiento. Por tanto, vamos a actuar en lo que son las aceras y cualquier problema que se pueda generar de más allí, pues verlo allí incidencia. Bueno, aprobamos, quiere decir, la moción y estudiaremos todas las particularidades que Yurena nos acaba de ahora hablar. ¿Manolo? Sí, buenos días a todos y a todas. Nosotros también votamos a favor de la moción y que se estudie su viabilidad. Gracias. Vale, gracias. ¿Aida? Sí, hola. ¿Manolo? Hola, bueno, desde la Asamblea de la Hortava también apoyamos la moción y ya que consideramos que todos los rincones de nuestro municipio merecen unas condiciones dignas de salubridad y de calidad de vida. En cuanto al proyecto y su señalización, conociendo las características de la vía, siendo una cartera sin salida que merece su señalización correspondiente, también entendemos que una idea podría ser la ejecución de la vía como una vía arrodonal, suprimiendo las aceras para que también sean más cómodas para los propios vecinos y así también de dar una entidad diferente a la vía para que sea uso exclusivo de los vecinos en lugar de que genere esa confusión por lo que demanda la moción y los vecinos en ese sentido. Pues queda la moción aprobada por unanimidad y que se estudie y que se haga el análisis que se tenga que hacer y que se resuelva de la mejor forma posible. Sí, sí. Sí, dale gracias a todos, pero sí, Yurena, comentarle, si la canalización tiene más de 50 años, seguro que tiene alguna fuga. Y lo del aguas negras es verdad que no hay saneamiento, pero si hay pozos y muchas aguas negras se unen varias canalizaciones de varias viviendas y van a un pozo unitario, tal vez deberíamos de mirar eso también ya que aprovechamos e intentar solucionarlo. Gracias. Correcto. Pasamos a la siguiente moción del mismo grupo político para instar al gobierno de Canarias a cumplir con el acuerdo alcanzado el día 21 de abril del año 2020 entre las universidades públicas de Canarias y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en materia universitaria. Cuando quieras, Felicia. Vale, gracias, alcalde. El derecho a la educación aparece recogida tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta última, además, aparece el derecho a la educación superior. En España, una de las garantías al acceso a la universidad es el sistema de becas y ayudas que otorgan las administraciones públicas orientadas en apoyar al alumnado con menores recursos económicos garantizando la igualdad de oportunidades. Con la crisis sanitaria y el estado de alarma se trasladó la docencia al ámbito digital online. Esta situación generó dificultades a los estudiantes por la ya conocida brecha digital. La Consejería de Gobierno de Canarias ayudó repartiendo tables con conexión a la educación obligatoria donde la universitaria quedó almagen, siendo las propias universidades las que tuvieron que hacer frente a este problema. Ante esto, las universidades públicas de La Laguna y Las Palmas junto a la Consejería de Gobierno de Canarias, entre otras, se comprometían a la bonificación económica de las segundas, terceras y sucesivas matrículas universitarias del curso 2020-2021, medida que es necesaria. Desde el Partido Popular consideramos esta medida fundamental para el correcto desarrollo académico y profesional de nuestra sociedad y ataca uno de los principios básicos de nuestra sociedad moderna, avanzada e innovadora, como es la igualdad de condiciones para acceder a los estudios que se ofertan en nuestro sistema educativo nacional y autonómico. Por ello, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de La Ratava presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Instará al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de este Ejecutivo a dar cumplimiento al compromiso adquirido con la comunidad universitaria para bonificar las segundas, terceras y sucesivas matrículas universitarias, tal y como se anunció el pasado 21 de abril de 2020, y tal y como han denunciado los consejos estudiantes de ambas universidades el pasado 20 de mayo del 2020. Instará al Gobierno de Canarias, en especial a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y en específico a la Dirección General de Universidades a consensuar con la representación estudiantil de las Universidades Públicas Canarias todas las medidas que afectan dando la importancia que merece el alumnado dentro del sistema educativo como garantes del futuro de nuestra sociedad. Instará al Gobierno de Canarias a una agilización en materia resolutiva y de pagos de las becas del curso 2020-2021 para que los estudiantes de la Universidad de Las Lagunas y la Universidad de Las Palmas Gran Canaria con dificultades económicas puedan hacer frente a los gastos que les supone sus estudios. Gracias. Gracias Patricia. Nosotros vamos a votar favorablemente al texto y a la petición que nos plantea que me parece de puro sentido común. Además es un comentario que algunos estudiantes nuestros que viven en esta villa ya me han dicho también saber. Por lo tanto ojalá se solvente cuanto antes, se agilice cuanto antes y los chicos y las chicas estudien en las mejores condiciones posibles. Por lo tanto vamos a votar favorablemente. María Jesús, cuando quieras. Gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Nosotros, bueno, en fin, cuando estuvimos preparando este pleno y en concreto esta moción evidentemente hemos pedido información a los órganos competentes y el pasado año 2020 el gobierno de Canarias transfirió 3,5 millones a cada una de las dos universidades públicas canarias con el objetivo igual que se hizo con la educación secundaria obligatoria de dotar de más recursos financieros para hacer frente a los gastos derivados de la crisis del COVID. En concreto la aportación dineraria autorizada el 29 de diciembre de 2020 en el Consejo de Gobierno de Canarias unidas a las ya efectuadas por la Dirección General de Universidades de la Consejería de Educación hacen que con estos recursos se puedan atender en las universidades públicas todas aquellas necesidades que han tenido los estudiantes en concepto de equipamiento y organización para este curso que estamos viviendo tan especial. Ambas universidades han podido liberar los recursos para hacer frente a todos estos gastos que podrían estar derivados del compromiso adquirido para estas medidas excepcionales COVID y que podían afectar al rendimiento académico del alumnado universitario de Canarias y así reintegrar los importes de segundas y sucesivas matrículas para el alumnado durante este curso además todos aquellos que no pudieron superar esta convocatoria de becas el curso pasado de este modo las universidades públicas de Canarias han podido bonificar las segundas y sucesivas matrículas por otra parte en esta convocatoria de becas se vamos se contó con una importante novedad por primera vez después de toda la historia en navidad el alumnado beneficiario de la beca lo sabía a fecha de diciembre o sea que en estas últimas navidades se puso en conocimiento de todos los estudiantados aquellos que eran objeto de beca la beca de matrícula podrá cubrir además también el importe de la tercera matrícula de forma general así hacemos costar esto nos parece importantísimo que haber comunicado al estudiantado la condición de becario con tanta prontitud cosa que no había pasado hasta ahora en anteriores gobiernos tanto del PP como de coalición canaria en este sentido agradecemos la preocupación del partido popular por esta educación pública pero esta es la información que tenemos y por coherencia a todos estos datos que ha aportado y además esta pregunta también la que tuvo un compañero de diputado perdón un diputado de la coalición canaria en el parlamento de canaria hace hace un par de meses y en este sentido está la información que estoy aportando ahora también que se respondió a este a este diputado en el parlamento de canaria así que reitero por todo lo anteriormente puesto nosotros por lo menos nuestro voto va a ser negativo gracias Aida si desde la asamblea por la votada vamos a votar que sí a esta moción porque aunque la compañera maría jesús haya aportado ahora datos de lo que se ha hecho pues sin embargo tenemos o todos creo que todas y todos conocemos que aunque se haya hecho un esfuerzo desde el gobierno de canaria sigue habiendo una brecha digital y las becas siguen sin llegar a tiempo entonces evidentemente vamos a votar que sí porque todos los esfuerzos que se puedan hacer para que para que este tipo de cosas mejoren pues es evidente que lo vamos a apoyar gracias bueno la moción queda aprobada coalición canaria sí asamblea sí ppc psoe en contra quieres aportar algo más patriche vale gracias pasamos a la siguiente moción del grupo mixto pero asamblea sobre la crisis migratoria bueno por razones obvias y por la extensión que esta moción tiene pues haz un pequeño resumen ah vale Manolo cuando quiera hola buenos días bueno buenos días de nuevo trataré de resumir la moción sin con ello desmerecer el trabajo de las compañeras y compañeros de la asamblea en octubre de 2020 desde la corporación municipal se hizo una declaración institucional sobre los derechos humanos y la crisis migratoria y desde entonces el escenario ha evolucionado drásticamente desde el inicio de la nueva oleada migratoria aunque debemos recalcar que en 2020 se cerró una cifra de 22.000 personas muy inferior a la emigración irregular de 2006 cuando se alcanzó el récord de 33.000 personas que alcanzaron nuestras costas en los peores medios y en las peores condiciones desde octubre hasta ahora ha llovido tanto que hemos visto como un campamento de refugiados en Gran Canaria se inundaba con aguas fecales y el campamento de las raíces en Tenerife se convertía en un barrizal más conocido hoy como el campamento de la vergüenza desde la asamblea por la octava queremos dejar de lado el particular juego de tronos de los diferentes partidos políticos de un lado y de otro y su gestión más o menos acertada surge ahora desde diferentes agentes sociopolíticos y medios de comunicación el discurso de odio en una sociedad golpeada por la pandemia llena de incertidumbre y secuela a un discurso de información sesgada malinterpretada manipulada el negacionismo conspiraciones todo resulta más cómodo a la hora de aceptar el radical descontrol neoliberal que rige nuestro mundo canarias afronta dos graves problemas nuestra imagen exterior al no cumplir estándares internacionales en materia de derechos humanos y facilitar la introducción del discurso de odio debilitando el tejido social creando creación y generando violencia para aumentar su poder político y económico las últimas semanas se han producido diferentes agresiones incitadas precisamente por este discurso de odio llegando incluso a agredir a la hija de activista Aminatou Aydar española nacida en el Ayun cuando está en la colonia española y a quien lleva viviendo en Canarias casi 30 años Marruecos donde la defensa de los derechos humanos es más bien escasa le tienen prohibido volver a su hogar este ayuntamiento siempre tenía una estrecha relación con el pueblo saharaui incluso con el propio Frente Polisario a quien entregó en 2006 30.000 euros en ayudas a causa de las aguas torrenciales no debemos callar ante tal agresión por otro lado asistimos a tónitas viendo como se trata a Canarias como un territorio objeto intermedio a una antesala a España o a Europa como si de una sala de espera entre dos mundos se tratara y para colmo se nos llega a tener las herramientas para tratar un asunto de esta índole deberíamos ser la primera base de aprovisionamiento garantizando los derechos de las personas recientemente se ha detectado en el CIE de Ollafría 61 casos de COVID todas las pésimas medidas de seguridad e higiene así como innumerables incumplimientos en materias de distanciamiento social en el campamento de las raíces y así como la falta de pruebas diagnósticas para conocer su situación en resumen en resumen consideramos que los agentes políticos y sociales deberían hacer hincapié en el deber moral y garantizar la asistencia y la acogida de migrantes no excluye al Estado y sus instituciones del deber de tutelar los derechos de la ciudadanía en materia de lucha contra la pobreza la exclusión social causada por las políticas neoliberales de austeridad y recorte y la deslocalización industrial que impera en el sistema capitalista como quien hace creer algunos sectores de opinión por ello desde la Asamblea Polo Hortava le vamos a este pleno que apruebe la siguiente moción instar al gobierno de Canarias para que apele ante el gobierno central al desarrollar una política de acogimiento compartida entre todos los territorios que integran el Estado que libere a Canarias de una presión migratoria para la que arrecemos de infraestructura y medios que garanticen una acogida digna que respete los derechos básicos de las personas y ofrecer un acogimiento al volumen de personas migrantes que podamos soportar tras la recensión equilibrada de todos los territorios del Estado que el municipio de la Hortava acepte su cuota de solidaridad y ponga a disposición recursos alojativos para personas migrantes evitando su concentración en más campos de la violencia que el dictamiento inste al gobierno de Canarias a que en los campamentos de personas migrantes refugiadas se respete el protocolo de actuación ante posible casos de COVID-19 basado en cinco líneas de actuación que son el distanciamiento social aislamiento y lavado de manos utilización de equipos de protección personal e individual realización de pruebas diagnósticas identificación de casos positivos trazabilidad y cuarentena de contactos formación e información como punto 4 que el Ayuntamiento de la Hortava ponga en marcha atendiendo al llamamiento de Cáritas de Canarias en su comunicado del 4 de febrero a poner en marcha programas específicos y adecuados para luchar contra la xenofobia el racismo y los discursos de odio de nuestro municipio haciendo público su rechazo a la creación de más campamentos masificados como si fuera la única opción alojativa durante el periodo de las personas migrantes pasen en la cilda así como discursos de odio racismo xenofobia y aporofobia que el Ayuntamiento de la Hortava inste al Gobierno de Canarias para que apele al Gobierno Central a que garantice la integridad total de las personas migrantes y el cumplimiento de los derechos humanos que el Ayuntamiento de la Hortava inste al Gobierno de Canarias a que inste al Gobierno Central para que se penalice a aquellos medios de comunicación que utilicen sus canales de información con una clara orientación de incitación al odio así como se penalice a toda la asociación civil que fomente las actitudes violentas o xenófobas con intereses partidistas que el Ayuntamiento de la Hortava exija al Gobierno de Canarias y al Gobierno Central a que se garanticen las condiciones de salubridad asesoramiento jurídico y formativo a las personas migrantes durante su permanencia en Canarias que el Ayuntamiento de la Hortava exija al Gobierno de Canarias a que se lleven a cabo medidas oportunas para la correcta convivencia e integración de las personas migrantes que el Ayuntamiento de la Hortava inste al Gobierno de Canarias para que apele ante el Gobierno Central para que este trabaje con el resto de Estados miembros de la Unión Europea en la creación de un corredor migratorio donde se garantice en todo momento el respeto total de los derechos humanos que el Ayuntamiento de la Hortava haga un llamamiento para que las lógicas del neoliberalismo radical dejen de esquivar los recursos al continente africano generando instabilidad socioeconómica que arroja a miles de personas a huir del hambre de la miseria generando una crisis migratoria que actualmente vivimos muchas gracias gracias Manolo Narciso gracias alcalde buenos días a todos desde asamblea se nos trae hoy a este pleno una moción sobre la crisis migratoria que comienza precisamente haciendo referencia a la declaración institucional que por unanimidad de los grupos políticos de esta corporación aprobamos el pasado mes de octubre cierto es que la situación de los inmigrantes llegado a nuestras costas no solo no ha mejorado sino que ha empeorado con la implantación de los que todos conocemos como los campamentos de la vergüenza la nula gestión de la crisis migratoria concretamente por la política de derivaciones de migrantes a la península que el propio gobierno de España ha cifrado el pasado mes de diciembre en solo un 10% de las personas llegadas de forma irregular a las islas ha empeorado esta situación el estado continúa empeñado en mantener esos macro campamentos en nuestras islas sin ofrecer una acogida digna tal y como están denunciando distintas ONG Europa está dando la espalda al problema de la inmigración y de forma particular al drama que se vive en los campamentos de Canarias y es el gobierno de España quien tiene que liderar la defensa de este asunto ante las autoridades europeas no es suficiente con el paseo que se puede dar el ministro de migraciones por nuestras islas detrás de las pateras de los cayucos de los más de 20.000 inmigrantes que han llegado a nuestras islas tras el repunte migratorio y de los 2.700 menores extranjeros no acompañados que permanecen en nuestras islas hay historias hay dramas personales y familiares que les hicieron atravesar la ruta más peligrosa para llegar a Europa miles de personas que siguen casi secuestradas en Canarias durmiendo a la intemperie en acampadas improvisadas en medio de una situación de emergencia sanitaria cuando lo único que piden es salir de estas islas hace unos días la consejera de derechos sociales del gobierno de Canarias doña Noemí Santana después de meses sin intervenir sobre este asunto hacía una comparación de la situación con los incendios forestales y decía que en función de la gravedad se va pasando de fase y de competencia pues bien utilizando el ejemplo de la propia consejera desde coalición canaria entendemos que este incendio ya es de nivel 3 de competencia estatal esto estimados compañeros de asamblea no va de ayuntamiento no va de a ver si tenemos un pequeño espacio donde albergar o dos o tres inmigrantes para quedar bien en la foto ni de llevar mantas o de ayudar puntualmente estamos ante una situación de tal envergadura que tiene que ser liderada y de una forma inmediata y eficaz por el gobierno de España y tomar las decisiones que correspondan frente a la Unión Europea aunque estamos de acuerdo con el propósito de la moción que se trae hoy a este pleno no compartimos ni entendemos otro sentido que no sea el de ratificar una vez más la declaración institucional que ya aprobamos en esta mesa el pasado mes de octubre de forma unánime por tanto les planteamos como enmienda sustituir el texto de la moción por esa ratificación de la declaración institucional las personas que están arriesgando su vida a un futuro mejor en la península u otro destino de Europa no pueden quedar atrapadas indefinidamente en la frontera sur que representan estas islas y por tanto eso requiere que una vez más ratifiquemos nuestro compromiso unánime más allá de como ustedes han dicho en el texto de la moción buscar juegos de tronos con nuevos acuerdos desde coalición canaria ratificamos una vez más la declaración que aprobamos y le instamos a sustituir el texto de la moción por esa ratificación si se quiere una vez más ante las autoridades del gobierno de Canarias y por supuesto del gobierno de España Gracias Manolo Gracias señor alcalde sin duda alguna el asunto el tema de la inmigración es un tema muy preocupante seguramente uno de los más graves que ahora mismo estemos viviendo junto a la pandemia y sus derivados sus consecuencias en la comunidad autónoma de Canarias es un tema importante porque estamos hablando de seres humanos de personas que han salido de sus hogares han dejado atrás a su familia su vida entera su cultura su pueblo en busca de oportunidades en busca de un futuro mejor huyendo seguramente del hambre de la guerra de las enfermedades es decir han hecho lo que hicieron los canarios hace mucho tiempo para buscarse un futuro mejor pero nos encontramos con un mundo totalmente diferente un mundo que se cierra a este tipo de migraciones olvidando cuál ha sido el pasado la historia de nuestros pueblos esta emoción entendemos perfectamente cuál es el sentido último que se le quiere dar pero es verdad como acaba de expresar el portavoz del grupo de coalición canaria que no va más allá en el fondo si lo vemos bien simplemente han pasado unos meses no va más allá de la declaración institucional que aprobamos aquí todos los grupos políticos en su día es una emoción desde nuestro punto de vista sobrecargada de buenas intenciones pero que no va a conseguir mucho más de lo que ya hemos logrado hacer en lo que es nuestro nivel competencial en el ayuntamiento de la Orotava ¿por qué? porque desborda en todos sus puntos que por cierto menos mal que lo ha aclarado un poco ahora el portavoz de asamblea porque venían los puntos mezclados desborda lo que es nuestro ámbito competencial y seguramente hay una buena intención en que se lleven a cabo todos los puntos que aquí se expresan pero este ayuntamiento no puede ir más allá de lo que ya se está haciendo si hay una voz alto que ha hablado alto y claro que hay una voz que está exigiendo en todos lados que se cambie la política migratoria que ahora mismo está poniendo en práctica la Unión Europea ese ha sido el presidente del gobierno de Canarias don Ángel Víctor Torres don Ángel Víctor Torres hoy mismo hace pocas horas acaba de declarar acaba de exigir que ese pacto de asilo que se está debatiendo en el Parlamento Europeo que es totalmente inaceptable y tiene que ser rechazado ha pedido un cierre de filas por parte de todos los grupos que están representados en el Parlamento Europeo para que el plan reactiva para que se ponga en marcha o se cierre en fila con ese plan reactiva contra la política migratoria que hasta la fecha ha venido poniendo en práctica la Unión Europea don Ángel Víctor Torres se ha reunido con el gobierno de España y con los representantes de España de todos los partidos políticos en la Unión Europea para tratar de buscar una solución a lo que está pasando ahora mismo en Canarias lo último fue una reunión con los senadores canarios por esos senadores por designación regional que están en el Senado tratando de trasladarles las repercusiones sociales y económicas que están suponiendo ahora mismo en Canarias el fenómeno de la migración es poco lo que se ha conseguido apenas 120 menores no acompañados han sido trasladados a la península porque también hay comunidades autónomas que se están cerrando a colaborar con Canarias y eso también hay que decirlo yo creo que el presidente del gobierno de Canarias sus palabras se hicieron entender muy bien perfectamente con nuestros representantes en el Senado por designación territorial y tuvo un discurso también en ese sentido crítico y reivindicativo en el Senado y ahí donde hiciera falta y de hecho esa va a ser la línea de actuación que va a tener en su próxima intervención en el Parlamento en el Parlamento Europeo a esas palabras se ha sumado también el presidente del Cabildo don Pedro Martín y se han sumado muchos ayuntamientos de esta isla de distintos signos políticos yo creo que hay que seguir exigiendo con responsabilidad a las comunidades autónomas al Estado y a la Unión Europea que en última instancia son quienes van a posibilitar que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para solucionar este problema que ahora mismo tenemos en Canarias nosotros desde el Grupo Municipal Socialista vamos a seguir vamos a bueno no lo habíamos hablado como es lógico pero vamos a sumarnos a esa a esa enmienda que se ha hecho por parte de Coalición Canaria y seguir ligando nuestra posición a esa moción institucional que fue aprobada por todos los grupos políticos aquí representados en octubre del año 2020 porque podríamos ir mucho más allá hay cuestiones que vamos a ver que como dije al principio están cargadas de buenas intenciones pero que sobrepasan con exceso lo que nosotros podemos hacer ahora mismo que un ayuntamiento haga un llamamiento para que las lógicas del neoliberalismo radical dejen de esquilmar los recursos en el continente africano todos entendemos lo que significa y todos estamos seguramente de acuerdo con esa propuesta pero ahora mismo no va a solucionar absolutamente nada de lo que está haciendo entre otras personas la consejera de derechos sociales del gobierno de Canarias doña Noemí Santana del partido Podemos es decir yo creo que tenemos que ser serios tenemos que ser coherentes tenemos que exigir hasta donde podamos exigir tenemos que seguir sensibilizando a la opinión pública y tenemos que solidarizarnos con aquellas personas que peor lo están pasando y más están sufriendo pero lo que hemos hecho ya desde este ayuntamiento yo creo que ha estado bien creemos que ha estado bien creemos que ha estado en la línea de lo que es oportuno y lo que es práctico por parte de un ayuntamiento y por eso vamos a ligar nuestra posición a esa moción institucional que ya aprobamos en octubre del año 2020 esperemos que así lo acepte el grupo proponente de esta moción gracias gracias Manolo Patricia gracias señor alcalde bueno pues yo para no repetirme porque más o menos iba a decir lo que han dicho los compañeros tanto del SOE como de coalición me voy a unir y ratifico lo de la declaración institucional de octubre a la enmienda que ha propuesto nuestro compañero Narciso es verdad nosotros hicimos cada partido propuso y se recogió todo en una misma declaración institucional y fue apoyado por todos y todo el mundo opinó y todo el mundo propuso una enmienda y estoy un poco claro que fue hace tres meses no veo ahora necesaria esta moción por parte del grupo asamblea y lo que piden se nos va de las manos porque no va en manos de ayuntamiento así que sí me apoyo la enmienda de coalición y ahí nada más gracias vale gracias Manolo gracias señor alcalde bueno nosotros entendemos que esta moción va más allá de la moción institucional presentada en octubre y consideramos que también el ayuntamiento por muy poco que sea tiene que aportar su gran arena y no solamente delegar sus responsabilidades a las autoridades competentes del cabildo o el gobierno de Canarias que así es como lo reflejamos en la moción nosotros apoyamos la moción institucional de octubre pero es verdad que una vez llegados al nuevo año de 2021 con las cifras de esta crisis migratoria y consideramos que este texto va más allá de lo propuesto en la moción institucional de octubre por lo tanto no podemos quedarnos solamente con el texto que en su día firmamos sino que me vuelvo a repetir con los datos que tenemos hoy en día queremos ir un paso más allá y pedir también al ayuntamiento como por supuesto su gran área o su parte de implicación que le corresponde por muy pequeña que sea vale gracias entiendo que rechazas la enmienda que los tres grupos políticos hicieron y mantienes el texto de la moción tal y como entró hoy si correcto mantengo el texto tal cual correcto pues nada la votamos entonces Narciso si entiendo que primero secretaria se vota la moción y después la enmienda o no la enmienda la enmienda el que propone la moción no la enmienda pueda entrar de acuerdo entonces nuestro voto es de rechazo la moción se corta el sonido porque están los dos abiertos y no se les oye ninguno si vale estaba estaba hablando explicando a ver a ver Tino porque es que me escucho yo aquí estaba hablando que al no aceptar ustedes la enmienda que los tres partidos políticos hacen la enmienda decae por sí sola y si lo que toca ahora es que se vote y estaba iniciando el voto correcto gracias gracias Narciso si estaba diciendo que dado que no se acepta la enmienda nuestro voto es en contra y queremos justificar ese voto porque aunque compartimos como también los compañeros del partido socialista parte de la moción que se ha traído al pleno queremos suscribir y ratificar en todos sus términos la declaración institucional que aprobamos en el mes de octubre y que entendemos que sigue vigente y que además hay que dar tiempo para que fructifique su fruto vale gracias Manolo nosotros igual nosotros lamentamos mucho que la asamblea por la rotava no quiera asumir la enmienda que se le ha planteado por parte del resto de todos los grupos políticos aquí presentes en el pleno nosotros volvemos a ligar nuestra postura a lo que ya expresamos en la moción institucional de octubre del año del año 2020 y nosotros vamos a seguir trabajando en el ámbito que nos corresponde para tratar de mejorar la situación por la que estamos pasando en Canarias con el tema de la inmigración y vamos a ver qué pasa ojalá todo se pueda solucionar lo antes posible pero dentro de seis meses si las cosas siguieran más o menos igual más o menos igual que otra moción podríamos presentar es decir volveríamos a hacer un círculo más en la espiral para llegar hasta donde creemos que la moción que ya fue aprobada institucionalmente aprobada por todos los grupos en octubre del 2020 recoge perfectamente lo que es el sentir mayoritario de nuestro entorno en este municipio gracias vale gracias cuando quieras Patricia yo también voy a rechazar la moción de asamblea me ratifico como el resto de los compañeros en la declaración institucional que hicimos entre todos y seguir trabajando en adelante con esto gracias bueno pues entiendo entonces que hay una ratificación unánime de la declaración institucional del mes de octubre del año 2020 cuyo espíritu se mantiene en la en la en la moción de hoy y se rechaza esta moción adicional que asamblea plantea hoy con los votos en contra de coalición canaria SOE y grupo mixto del PP vale pues pasamos al siguiente punto punto número 21 moción del mismo grupo para congelar la subida de reintroducciones del grupo de gobierno y personal eventual del ayuntamiento de la rota si yo cuando quiera bueno pues paso a exponer los motivos durante las reuniones como todos saben para elaborar el pacto municipal para la reactivación social y económica de la rota se planteaba la necesidad de destinar todos los recursos necesarios para la protección y dotar económicamente las propuestas de ayudas familiares empresarias y empresarios personas autónomas pymes y que fuera la máxima prioridad de toda la corporación y en especial de los integrantes del equipo de gobierno ante la gran cantidad de personas y familias afectadas que iban a acarrear la crisis económica derivada de la pandemia por ello deberíamos aportar nuestro grano de arena para mitigar los efectos de esta pandemia reduciendo las retribuciones de las y los integrantes de la corporación municipal en su momento se nos comentó que se tomaría una decisión de reducción acordada por la FECAM sin embargo nunca se supo nada más de este tema posteriormente en el debate de los presupuestos planteamos una reducción del coste político para poder hacer frente a una parte de las necesidades sociales no cubiertas y redistribuir mejor el presupuesto municipal obteniendo una respuesta negativa seguimos pensando que no está justificado que todos los representantes del grupo de gobierno tengan dedicación exclusiva lo que hay que añadir siete plazas de personal eventual en total 20 plazas que cobran del agrado público por otro lado reprochamos al equipo de gobierno al ayuntamiento que el alcalde y los concejales y las concejalas no hayan renunciado a la subida salarial del 0,9 contemplada este año en los presupuestos generales de estado para todas las empleadas y los empleados públicos según se establece en el recién aprobado presupuesto queremos reiterar que esta actualización salarial debe aplicarse exclusivamente para el personal funcionario y laboral del ayuntamiento pero en ningún caso para los cargos políticos debemos recordar en este aspecto que están congeladas las subvenciones de los grupos políticos y las retribuciones por asistencia a plenos y a comisiones este incremento salarial representa unos 16.000 euros que en la asamblea queremos que sean destinados a políticas sociales en consonancia con la actual situación socioeconómica que atraviesa nuestro municipio como ya comentaba en el punto del pleno en el que participé tenemos 5.593 personas en paro y hay muchas personas afectadas por ERTE es muy difícil de explicar cómo este gobierno se ha apuntado a la actualización que sí corresponde a las y los trabajadores públicos pero en ningún caso a quienes voluntariamente desempeñamos un cargo público que lo hacemos por devoción y vocación de servicio la asamblea considera que el equipo de gobierno debería haber sido sensible con la situación actual y haber congelado las retribuciones de cargos electos como ha ocurrido en otros ayuntamientos e instituciones donde los cargos electos han renunciado a esa subida y se han aplicado únicamente a los funcionarios y trabajadores además el incremento se ha aplicado a las nóminas de los y las concejalas con dedicación exclusiva o parcial a pesar de la situación de crisis social y económica generada por el CUE por una cuestión de empatía porque la ciudadanía y en especial la clase trabajadora de la rotada lo está pasando realmente mal porque es un grave error de cara a nuestras vecinas y vecinos que se suban el salario porque no es viable éticamente por todo ello paso a leer el texto de la moción el ayuntamiento de la villa de la rotada acuerda congelar la subida salarial de 0,9 para el grupo de gobierno y personal eventual de esta corporación gracias gracias David cuando quiera gracias alcalde el grupo de gobierno va a votar en contra de esta moción porque este tema ya fue estudiado ya fue analizado ya fue debatido con la aprobación de los presupuestos para 2021 donde precisamente las partidas destinadas a los órganos de gobierno donde se incluye también los miembros de la oposición no tenían ningún tipo de incremento todo lo contrario tienen un decremento hay una reducción en los presupuestos respecto a 2020 y según lo acordado con los grupos que han aprobado el presupuesto para 2021 este grupo de gobierno se mantiene exactamente lo mismo el no incrementar las partidas destinadas a los órganos de gobierno y por supuesto incluyendo ahí los sueldos y salarios de hecho este ayuntamiento todavía no ha aplicado el 0.9 de hecho porque no se ha negociado la parte del personal laboral que debe ser sometido a mesa de negociación solamente se aplica automáticamente el 0.9 a los funcionarios pero al personal laboral debe ser tema de negociación en la mesa con los sindicatos en este caso se está a la espera de eso y por supuesto ese 0.9 no va a afectar al grupo de gobierno ni al personal eventual personal de confianza porque además así ya lo habíamos acordado en la elaboración de los presupuestos para este 2021 gracias David Víctor cuando quiera gracias bueno es un tema este delicado lo primero que nos gustaría decir es que nosotros como grupo municipal pero también personalmente recalcando personalmente siempre confiamos en lo que hablamos con los compañeros de corporación en este caso el grupo de gobierno y también con los técnicos municipales por lo tanto cuando vimos presentada esta moción nos pareció raro porque como bien ha dicho ahora mismo el portavoz del área de la presión canaria habíamos acordado que la congelación del salario iba a ser lo que se aplicaba para este año pero es más hablábamos que como ha pasado en anteriores mandatos normalmente cuando el grupo de gobierno en los primeros plenos de cada mandato fija el organigrama y fija las retribuciones hasta ahora como venimos arrastrando una crisis desde el año 2008 se venían congelando esas retribuciones durante los cuatro años de cada uno de los mandatos eso estaba así por lo tanto como dije al principio confiando al 100% en este tema al ver esta moción dije bueno solo cabe la posibilidad de investigar a ver qué ha pasado hasta aquí pues bien investigando la pasada semana y también en el día de ayer hombre hay un acuerdo un acuerdo plenario del 24 de junio de 2019 por lo tanto comienzo del mandato donde se tiene prevista la actualización de los salarios del grupo de gobierno y del personal eventual en función de lo previsto en los presupuestos generales del Estado por lo tanto la sorpresa surgió cuando he comprobado que en el año 2020 sí que hubo un incremento salarial del 2% y no del 3% como se había previsto en el presupuesto del 2020 de ahí que ahora con razón el concejal del área ya ha dicho que incluso este año viene menos porque cuando se hizo en el año 2020 se tenía previsto un incremento del 3% y eso eran unas 448.000 euros creo recordar la partida completa entre el grupo de gobierno y personal de confianza personal eventual y como se tomó como base ese incremento del 3% que no fue real sino que fue del 2% pues al final lo pactado para este año en realidad la partida global es menos es menos pero por eso porque se había previsto sobre un 3% y al final se quedó solo un 2% resumiendo que hay un acuerdo plenario analícenlo mírenlo para que lo vean un acuerdo plenario de 24 de junio de 2019 que en nuestra opinión es lo que deberíamos rebatir es decir deberíamos dejar sin efecto ese acuerdo plenario para que este año y los sucesivos años se pudieran congelar mientras tengamos la crisis que tengamos se pudieran congelar los salarios hasta el 2023 nosotros así lo hemos comprobado y me gustaría también que los responsables de gobierno lo comprueben porque ese acuerdo plenario repito de 24 de junio de 2019 existe y si existe en realidad deberían incrementarse los salarios pero nosotros políticamente podemos decidir como acordamos cuando negociamos el presupuesto podemos decidir que no haya incremento pero deberíamos dejarlo claro anulando ese acuerdo plenario en este pleno no es posible pero a lo mejor en el próximo sí y es más lo que nos parece raro es que asamblea no haya presentado esta misma moción hace un año que justamente el incremento fue del 2% y también me gustaría porque lo hemos valorado en el grupo hacer una enmienda la enmienda es muy sencilla que si todos estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo y que efectivamente la idea es congelar las retribuciones para el grupo de gobierno y el personal eventual la idea podría ser volver a la base inicial no devolver nada no estamos proponiendo eso sino que de aquí en adelante 2021 22 y 23 volvamos a la base inicial del mandato lo que se había aprobado justamente en junio de 2019 ya lo que sucedió en 2020 ya sucedió no queremos volver para detrás pero sí dejar claro que volvíamos a la base de 2019 y que acordamos que durante mientras estemos en crisis la situación sea la que es en los sueldos como venían anteriores mandatos los sueldos estuvieran congelados para nosotros eso sería una prueba de buena fe porque la verdad es que nos llevamos un poco un chasco al ver esto no sé si la exposición ha quedado bien clara pero si no pues lo vuelvo a explicar muchas gracias gracias Patric pues mira nosotros no apoyamos la moción porque es verdad que como dijo el compañero Felipe no viene reflejado en los presupuestos y yo en junio del 2019 pues estaba empezando a tomar posesión y no recuerdo lo que acabo de decir el compañero Víctor así que nosotros simplemente no apoyamos vale bueno pues entiendo que queda rechazada y yo me comprometo que quede en el acto no se oye perdón no se oye no se está escuchando vale ahora ahora sí bueno entiendo por lo que hemos hablado que queda rechazada esta bueno yo como alcalde me comprometo ratificando el acuerdo que con los grupos políticos que apoyaron el presupuesto del año 2021 de que habrá una congelación de nuestro sueldo en el año 2020 2021 y 23 hasta que el mandato finalice en junio del año 2023 pero no porque se inste hoy sino porque ya estaba acordado así en la ratificación y en los acuerdos cara a que dos partidos políticos apoyaran también el presupuesto del año 2021 y me comprometo también si hace falta en el próximo pleno se traiga ese acuerdo de junio del año 2019 para dejarlo nulo y dejarlo claro de que va a haber una congelación de sueldo en lo que queda de este presente mandato si yo quería quería terminar bueno como decía Patricia pues yo tampoco recuerdo bien lo que dice lo que comenta ella acabamos de llegar igual no es verdad que no miramos todos los datos yo creo yo creo sinceramente que el problema está en la falta de comunicación entiendo que asamblea está excluida de cualquier tipo de conversación por haber votado que no a los presupuestos cuando en su día nos ofrecimos a colaborar y a seguir participando en las decisiones de este ayuntamiento entonces entiendo porque no tenía ni idea de esto ya en su día cuando debatimos los presupuestos ya comenté el sentir de asamblea que era el no sentirnos identificados con los presupuestos porque ni siquiera se nos había dado la oportunidad prácticamente de participar en ello entiendo que esta falta de comunicación es lo que lo que lleva a que nosotros no tuviéramos ni idea de que se fuera a efectuar esa congelación cosa que nos parece perfecta que agradecemos que que se vaya a hacer así y que se traiga al próximo pleno ese acuerdo y nos parece nada más que decir nos parece bien que se haga de esa manera pero yo no puedo aceptar que digas que hay falta de comunicación y en todo caso hay falta de comunicación entre ustedes por no haberse comunicado interiormente los acuerdos de hace dos años atrás que fueron acordados y ratificados en esta mesa en la cual estamos hoy y la misma oportunidad que han tenido ustedes la han tenido los compañeros del SOA y los del PP cara al presupuesto del año 2021 y es más ilógico que haya una mayor comunicación entre aquellos partidos políticos que apoyaron el presupuesto del año 2021 que vamos a acordar con un partido político que votó en contra pero que con este tema que estamos hablando no tiene nada que ver simplemente fueron los acuerdos puntuales del año 2020 para el presupuesto del año 2021 pero de luego no puedo dejar que quede hoy en el pleno que hay falta de comunicación seguimos manteniendo el mismo cauce de comunicación pero como dije en el pleno del 22 de diciembre del año 2020 que es normal y de puro sentido común y de obligación tenemos que mantener contacto fluido de compromiso con el SOE y con el PP porque apoyaron el presupuesto del año 2021 no hacerlo no sería correcto no sería ético no sería de puro sentido común eso nos obice a que los canales de comunicación con asamblea son los mismos que hemos tenido siempre señor alcalde tampoco perdone tampoco me parece justo que venga a decir cómo nos organizamos en la asamblea cuando saben perfectamente cuál es nuestro funcionamiento es verdad que es verdad que a veces cuesta porque rotamos ustedes lo saben perfectamente somos pocos y ya en varias ocasiones hemos incluso hoy mismo ya pasó con el tema de los expedientes esto no son excusas es el sentir y así lo he expresado no tiene nada que ver con nuestra organización interna porque nos organizamos como consideramos simplemente dejarlo claro no voy a entrar en más debates porque me parece ya un poco absurdo jamás jamás sí 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 Víctor ahora jamás y los que me conocen saben que es así se me ocurriría entrar en el nivel organizativo de cualquier otra fuerza política simplemente que en junio del año 2019 cuando se aprobó tú también estabas sentada aquí y el portavoz Raúl estaba sentado aquí entonces yo entiendo que habrá habido y si no lo hay pito disculpas falta de comunicación entre ustedes nada tiene que ver con el nivel organizativo que tiene la asamblea que respeto totalmente totalmente Víctor Sí gracias yo solo decir para acabar que nos congratulamos desde el grupo socialista de haber puesto un poco de luz sobre esto y que las palabras del alcalde ahora mismo sean un compromiso para aclarar esta situación para en su caso el acuerdo de 24 de junio 2019 revocarlo por algo más clarito como estamos diciendo ahora y que se puedan congelar como venían siendo en anteriores mandatos los sueldos como hasta ahora nosotros pensábamos así que congratularnos por eso y decir que muchas gracias Vale gracias pasamos a la última moción del mismo grupo sobre la demanda de comunicación acerca del uso de las toallitas alcalde perdón entonces la moción anterior queda rechazada pero que ha sido rechazada bien perfecto paso a exponer yo gracias queremos traer la moción para que desde el local se aporte nuestra parte para frenar una grave problemática medioambiental el desechar de forma inadecuada toallitas higiénicas y la consiguiente obstrucción de los sistemas de saneamiento lo que podría generar la eclosión de aguas residuales las toallitas higiénicas se anuncian como un sustituto del papel higiénico pero como apuntan y denuncian numerosas organizaciones de educación medioambiental y de consumidores y consumidores en realidad son un producto muy diferente ya que mientras el papel higiénico se desintegra y desaparece la toallita húmeda no lo hace al contrario que el papel higiénico tras su uso se convierte en un desecho de alto impacto medioambiental más aún si se depositan en el inodoro ignorando las a menudo no del todo claras recomendaciones de las empresas fabricantes la isla de Gran Canaria se ha visto afectada en los últimos años por esta problemática el ejemplo de esta isla nos debe poner en alerta y tomar medidas en Gran Canaria el uso de toallitas húmedas ya supera el de papel higiénico se vierten a la red de saneamiento cerca de 23 toneladas de toallitas húmedas y papel higiénico un 57% son exclusivamente toallitas y deben destinar 5 millones de euros al año para su retirada desde la asamblea Polorotava sabemos que desde las instituciones tenemos una posición privilegiada para informar a la ciudadanía acerca de las conductas que son perjudiciales para el medio ambiente como la expuesta anteriormente si estas conductas pueden además corregirse fácilmente evitando un impacto medioambiental de gran magnitud como el que describimos creemos que las instituciones tienen el deber de concienciar y sensibilizar a la ciudadanía para evitar la medida de lo posible que afecta a nuestro sistema alcantarillado se debe recordar que el retrete no es un cubo de la basura ni una papelera por todo ello asamblea Polorotava eleva para su aprobación el siguiente texto de emoción el desarrollo de una campaña de concienciación y sensibilización dirigida a la ciudadanía con el doble objetivo de reducir el uso de toallitas higiénicas e informar de su impacto medioambiental si no se desechan adecuadamente la puesta en marcha de esta campaña a través de todos los medios de comunicación que se consideren oportunos dando prioridad a aquellos más cercanos a la ciudadanía como son los carteles informativos en los diferentes barrios del municipio radio prensa escrita redes sociales etc en el marco de esta iniciativa el ayuntamiento de la Orotava remitirá circulares informativos a las asociaciones de vecinas y vecinos instándoles a que se hagan eco de la campaña y difundir este mensaje para ello si se considera necesario se podrá hacer uso de material visual o por ejemplo fotografías de alcantarillados desbordados por toallitas higiénicas desechadas de forma inadecuada dar conocimiento a la FECAM del acuerdo alcanzado en este consistorio para que el resto de municipios desarrollen acciones en la misma línea e instalar al gobierno de Canarias el cabido de Tenerife que implementen campañas de concienciación entre la población para evitar la práctica desechar toallitas húmedas de forma incorrecta aunque entendemos que en la Orotava no llega a ser un problema del todo grave si es verdad que hemos tenido conocimiento de que con las últimas lluvias torrenciales que tuvimos alguna alcantarilla se desbordó y algunas vecinas nos comentaban que se podían observar pues toallitas entonces aunque no sea entendemos queremos que no ha sido no ha llegado a hacer algo muy grave pues sí que se podrían hacer campañas para no llegar al punto que han llegado otros municipios otras zonas no solo de Canarias sino de España gracias ¿Marciso? ¿Yurena? Buenos días de nuevo pues nosotros apoyamos cada uno de los puntos de esta moción porque si es verdad que como bien decía Aida en la Orotava pues no es un problema pues muy importante aún pero sí que en los últimos años y sumado a la COVID-19 pues se ha incrementado la adquisición de este tipo de toallitas y si es verdad que es un verdadero problema entonces no solo la vamos a apoyar sino que la vamos a poner en práctica vamos a utilizar incluso algún vídeo de concienciación que hemos podido estar indagando y Greenpeace pues tiene un vídeo bastante que podemos utilizar como material bastante importante y de conciencia sumado a datos del propio municipio y de la isla así que apoyamos la moción Gracias Yorana Sí, también apoyamos la moción por todas las razones ya correcto Patricia Sí nosotros también apoyamos la moción yo añadiría el uso correcto de que se vaya a hacer la red de saneamiento porque no solo son las toallitas el problema también el papel higiénico es un problema y las toallas femeninas también es un problema y aprovecharía la campaña para hacer un buen uso también de las redes pluviales y que se eviten el vertido de pinturas jabones en lo que son las redes pluviales Gracias Bueno, pues queda aprobada la moción por la unanimidad del pleno ¿Quieres decir algo más, Aida? No, gracias a todas por el apoyo Vale, gracias Pasamos al capítulo de ruegos y preguntas que preguntas hay tres La primera pregunta del PSOE sobre los denominados kioscos sociales Sí, gracias Tuvimos conocimiento de este tema de los kioscos sociales por primera vez en una comisión de mayo de 2017 recuerdo una comisión de hacienda a partir de ahí es la cuarta vez que preguntamos sobre esto las tres anteriores en marzo y octubre del 18 y en octubre del 19 En esta última ocasión nos contestó la concejala responsable del área que había un expediente de su sanación de errores en marcha que dependía de la oficina técnica A partir de ahí ha pasado casi año y medio y no hemos vuelto a saber nada Es verdad que 2020 todos lo sabemos fue un año desgraciadamente especial por la COVID pero también lo será el 2021 Creemos que ha habido tiempo más que suficiente para resolver un asunto como este Desde el pacto para la reactivación del pasado junio hasta el recién aprobado presupuesto 2021 hemos estado consensuando y aprobando medidas para fomentar el resurgir social y económico del municipio y con ello la creación de empleo Sin ir más lejos este mismo mes se nos anuncia que saldrán a licitación próximamente otros kioscos y bares de titularidad municipal que todos conocemos Quizá sería un buen momento pensamos desde el grupo socialista para acelerar también estos kioscos denominados sociales que podrían beneficiar a varias familias del municipio Por todo ello volvemos a preguntar al grupo de gobierno en qué situación de tramitación está este asunto ¿Está previsto sacarlos y adjudicarlos en los próximos meses? Gracias Gracias Víctor Belén cuando quiera Buenos días a todos y a todas como bien ha dicho el portavoz del grupo socialista son denominados sociales realmente la primera vez que los vemos son en la comisión de bienestar social porque trabajamos entre todos los grupos los criterios sociales para la licitación pero si bien rescatamos el expediente y son varias las connotaciones que tiene este expediente y se han tratado desde las diversas áreas para poderlos encauzar en la próxima comisión de bienestar social del 3 de marzo serán los responsables técnicos jurídicos y técnicos quienes nos pondrán al día en qué situación se encuentra este expediente y a partir de ahí si bien como bien ha dicho Víctor del partido socialista el 2020 eran otras prioridades las que acontecían y podremos rescatar este expediente y encauzarlo tanto jurídico como técnico y ya nos explicarán en qué situación se encuentra Buenos días a todos Muy bien Gracias Belén Gracias Pasamos a la siguiente pregunta de Asamblea por la Rotava para buscar soluciones a la problemática del transporte de Guagua por la situación de la pandemia Sí, gracias señor En septiembre del 2020 presentamos una moción que hacía eco de una problemática que afectaba a las usuarias y usuarios del servicio de transporte público TIRSA y dicha moción fue aprobada por el consistorio con los puntos de contenido de la moción aprobada fueron y cerca el build de Tenerife para que exigiera a TICSA la recuperación del pago en efectivo por los motivos expuestos de la moción que se realizaron los trámites necesarios para que se instalaran a lo largo de toda la instalación de Guagua de la estación de Guagua y la vista de dispensadores de gel hidroalcohólico que en la actualidad solamente existe uno de los dispensadores dentro de la oficina de información y que permanece cerrada durante muchas horas del día está más que demostrado que el lavado frecuente de manos y de medidas más eficaces para evitar la propagación del virus y más teniendo en cuenta el flujo constante de usuarios y usuarios de vecinas y vecinos de este municipio que pasan por nuestra estación de Guagua y hacen uso de un servicio que no le toca en elementos fijos que pueden estar contaminados del COVID que se realizaron que se realizaron los trámites necesarios para que se instalara en la estación de Guagua de la Hortava un sistema de autorrecarga de bonos como el de muchas estaciones de otros municipios un servicio básico como es el de transporte público que se debería fomentar mucho más en nuestro municipio pues hemos declarado la emergencia climática y nos hemos sumado al pacto de las alcaldías gracias al empeño que realizó la asamblea para que de una vez por todas se realizaron los trámites para adherirnos al hecho pacto debe ofrecer a los usuarios y usuarios todas las facilidades posibles muchas veces la recarga de bonos o la simple consulta del saldo disponible se hace imposible por encontrarse cerrada la oficina de Tiza durante muchas horas del día provocando muchas veces que se escape la Guagua y esto es un problema más acuciante los días festivos dos fines de semana pues las líneas de Guagua disminuyen y su frecuencia por ello preguntamos ¿qué trabajo, esfuerzos o pasos ha realizado el grupo de gobierno para la consecución de cada uno de los puntos aprobados a los que nos referimos en dicha propuesta de septiembre de 2020 gracias muy bien Manolo gracias Darío sí, buenos días a todos desde el pasado pleno del mes de septiembre hemos aprobado pues por todo por toda la procuración dicha moción presentada por el grupo asamblea hemos instado al cabildo hemos tenido ya en el mes de octubre y en el mes de diciembre tuvimos reunión con ellos para contarles pues la problemática que tanto los vecinos y del municipio de la octava como del resto de municipios de la isla tienen si nos hicieron hincapié en el que todavía no van a implementar o a recobrar el sistema de del cobro en efectivo creo que para ellos es una medida anticovid que deben de mantener al principio si costó que los usuarios y los vecinos pues si hubo como un mayor revuelo de esa de esa normativa pero que a medida más o menos el tiempo pues ya los usuarios saben que no se puede pagar con efectivo y tienen que recurrir pues a la tarjeta si han incrementado los puntos de venta de dicha tarjeta en los municipios pues contamos a final de año con 7 ahora tenemos 12 en diferentes puntos del del municipio también ofrecimos como bien está en el texto de la moción de la asamblea la máquina autorrecarga de tenerla allí en la estación como tienen diferentes la laguna Santa Cruz de las cuales no las tienen operativas debido a que no pueden garantizar las medidas sanitarias porque van a tocar todo el mundo y entonces no están allí pero si la tienen prevista para una vez tengan la mejoría por implantarla en el municipio de la Hortabella la estación de Huago Gracias Pasamos la última pregunta del mismo grupo acerca de las negociaciones para la adquisición de las cuevas de Bencomo El 19 de enero de 2021 el alcalde hace unas declaraciones en las que afirma que en el presupuesto de 2021 se ha incluido una partida para la compra de la nueva cueva de Bencomo y terrenos en este primer semestre se hará la adquisición tras la valoración de los terrenos y se pondrá a disposición del ejecutivo regional la parte baja del mirador de Humboldt para crear este espacio un centro de interpretación relacionada con la cueva de Bencomo El 2 de febrero de 2021 se publica en prensa que los propietarios de la cueva de Bencomo esperan aún una oferta y la única reunión entre el consultor y la propiedad del BIC fue en mayo de 2018 desde entonces no ha habido contacto de ningún tipo y ningún ofrecimiento oficial nada ha cambiado desde mayo de 2018 y en esta fecha se produjo el único contacto de los propietarios de la cueva de Bencomo con el reglamento del Hortava para intentar llegar a un acuerdo sobre la adquisición de los terrenos declarados BIC en 1986 por el gobierno de Canarias El encuentro hace casi 3 años sirvió para demostrar que la parcela en la que se encuentra del BIC es la propiedad de la citada familia con la que se abrió una vía de diálogo para negociar su posible compra desde entonces se espera por la tasación de los técnicos municipales que nunca llega El alcalde Francisco Linares ha manifestado en diversas oportunidades la importancia de un proyecto que permita recuperar por parte importante del patrimonio identitario del grife La última fue el lunes en una entrevista en un periódico en la que se reiteró el compromiso del gobierno local en adquirir los terrenos y confió en que se pueda decretar este año Sin embargo la propiedad no entiende ese interés y le llama la atención a las manifestaciones del mandatario porque no se ha puesto en contacto con nosotros ni nos ha ofrecido nada declarada uno de los portavoces de la familia La propiedad propuso en su momento que además del BIC se adquiriera una zona rústica de protección agrícola ya que permitiría construir un buen acceso al lugar con apartamientos destinados a guagua y con un precio muy asequible Nuevamente nos volvemos a topar con la desidia y la falta de voluntad del grupo de gobierno que a pesar de anunciar alegremente la pronta adquisición del BIC desde hace tres años no ha hecho nada y le damos credibilidad a las declaraciones realizadas por los propietarios Por ello desde la Asamblea por Hortava nos hemos obligado a preguntar cuál es la situación actual sobre la compra de la cueva en cómo y qué tipo de oferta se va a revisar desde los terrenos de protección rústica y la cueva Gracias Bueno pues ni ha habido desidia ni abandono sino al contrario cuando he hecho esas respuestas públicas es porque precisamente ha habido interés La prueba está que en el presupuesto del año 2021 pues hay una partida de 100.000 euros en un presupuesto COVID más interés es imposible porque si no hubiéramos priorizado otras cosas y no hubiéramos puesto 100.000 euros para la adquisición de esta futura parcela La tasación no está finalizada porque hay una discrepancia técnica entre adquirir la cueva y el acceso o la parcela entera que la parcela entera mide 32.000 metros cuadrados desde que desde la parte técnica se nos diga la tasación oficial que nuestra intención es poder adquirir la parcela íntegramente que son 32.000 metros cuadrados cuando tengamos el precio el ayuntamiento se pondrá en contacto con la familia en cuestión para hacer un ofrecimiento si no hay acuerdo pues ya tendremos que entrar en un litigio lo cual espero que no sea así porque me consta por parte de los dueños de esta parcela que hay predisposición hacia la venta y por nuestra parte hay predisposición para la compra la desidia no existe porque cuando saquemos a concurso público Humboldt ya como bien acabas de tú hacer público ahora yo he hecho público también que la parte baja por primera vez en la historia pasa a estar municipalizado es decir lo hemos remunicipalizado cosa que antes estaba en la concesión futura ¿por qué lo hemos dejado público? porque es intención efectivamente que sea el centro de interpretación de las cuevas de Bencombo está prácticamente justo enfrente en medio de todo esto hemos tenido reuniones con la directora general de patrimonio cultural que ha ratificado su interés de poner en marcha el proyecto una vez hayamos adquirido la parcela que bajo mi punto de vista debe ser una compra integral de la parcela entera no del acceso hacia la cueva solo sino de la parcela entera para así facilitar futuras acciones que en esta parcela podemos hacer para que Bencombo coincido con lo que dije hace unos cuantos días es un tema identitario y cultural sea un tema de plus educativo cultural y turístico también espero tener esa tasación de la oficina técnica lo antes posible y desde que sepamos el precio la siguiente semana nos sentaremos con la familia a ofrecerle ya la tasación oficial pero desde luego de si ya no hay de si interés no hay al contrario es un tema que he llevado personalmente yo porque desde el punto de vista como alcalde y personal incluso creo que es un tema interesante creo que para nuestro municipio es un tema de proyección importante y nosotros vamos a ir a muerte para conseguir que esto sea público y desde luego nos ha animado todavía más que la directora general de patrimonio cultural nos animó a que seguíamos contando con el apoyo de la dirección general para poner en marcha ese parque temático en las cuales las cuevas deben como sería su centro neurálgico vale pues quedan contestadas las preguntas ¿algún ruego? ¿sí? Manolo gracias señor alcalde tenemos dos ruegos por mi parte el primero de ellos es hacer constar que el pasado día 15 de febrero el lunes dos periódicos de esta isla recogían una noticia en la que se expresaba que el municipio iba a repartir 250.000 euros para una ayuda a empresas y autónomos esta fue una propuesta que nuestro grupo había hecho en los días en que se estaba debatiendo el pacto por la reactivación económica y social que se pospuso a los presupuestos para el año 2021 dado que en aquel momento no se podían establecer estas ayudas se negociaron también en los presupuestos aparecen allí pero tal y como fue recogida en los periódicos pues no vamos parecía más una propuesta del grupo de gobierno una propuesta fruto del acuerdo de todos los partidos políticos que habíamos trabajado en ese pacto por la reactivación económica y social fruto del trabajo de los partidos que habíamos apoyado el presupuesto nos consta porque aquí lo hablamos con el concejal con el jefe de prensa que fue un error de comunicación un error a la hora de transmitir el mensaje porque sí que es verdad que en la página web del municipio aparece la noticia con otro perfil donde se reconoce también el trabajo de los grupos de la oposición y no solamente de los grupos de gobierno nuestro juego simplemente va en tratar de cuidar estos aspectos ser un poquito más sensibles de cara al futuro y evitar estas cuestiones que al final nos dejan a todos un tema de acuerdo lo hemos hablado donde teníamos que hablar con las personas con las que teníamos que hablar pero sí es verdad que siento bueno que todos queramos un poquito de nuestra parte para corregir en el futuro situaciones comunes ese es el primer juego el segundo juego que quería hacer era sumarme a las palabras expresadas por el señor alcalde ¿es pleno? ¿está entendido? pero es que tiene que tener la una para que no se duplique el sonido yo no sé yo no sé el PSOE no tiene los dos abiertos el audio no tengo abierto el el ¿puedo seguir? sí, sí, sí decía como segundo ruego quería sumarme queríamos sumarnos mejor dicho a las palabras expresadas por el señor alcalde al principio de este pleno pues se conmemora 40 años de una situación muy difícil por la que atravesó nuestro país un intento de zancabillar el esfuerzo y el trabajo que muchos españoles y españolas habían hecho por traer la democracia a este país algunos intentaron boicotearla boicotearse significaba echar por tierra un modelo de convivencia de respeto y de tolerancia yo creo que es bueno que todas las instituciones públicas recordemos esos momentos porque nos sirven de enseñanza y más con los tiempos que están corriendo para bueno seguir trabajando en mejorar día a día nuestra 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 forma de gobierno nuestra democracia nuestra constitución sabiendo que quizás queda mucho por trabajar mucho por hacer mucho por mejorar pero que sin embargo nos podemos homologar a los países de nuestro entorno es un esfuerzo que hemos conseguido todas y todo y es bueno que en días como hoy todos los partidos políticos demócratas salgamos a la palestra y utilicemos nuestras instituciones para recordarlo y digamos volver a reafirmar nuestro compromiso en favor de la democracia y de la libertad gracias nos sumamos a eso con las palabras que inicié en mi intervención viva la democracia y viva la libertad exactamente sí Patricia pues yo también me sumo a las palabras del compañero del PSOE y a la del señor alcalde que viva la democracia mi ruego mi ruego es aprovechando la cueva Bencomo el próximo licitación del kiosco o cafetería de Humboldt y la licitación que va a sacar la TF21 el cabildo de arreglar la carretera desde la Puesta de la Villa hasta la Guardia Civil y con la demanda añadida con la demanda de los vecinos de las cuevas aprovechemos de todos estos espacios que vamos a tener en Humboldt con Bencomo para solicitar que se nos arreglen las aceras hasta la Lotava que llevan solicitando los años y años las cuevas se puede aprovechar sí esa ruego ahora ese ruego la dificultad que tiene porque hemos tenido reuniones de trabajo con vecinos de la zona unas cuantas es que hay que renunciar a los aparcamientos todos porque hay que hacer una acera y lo que nos han transmitido es que eso no lo tienen claro de todas maneras nosotros no tenemos inconveniente en el ruego hacerlo en volver a dialogar con los vecinos de esta zona para saber que acera y aparcamientos son dos cosas incompatibles pero no tengo inconveniente alguno en volver a plantear el ruego si al final esa obra se lleva a cabo que espero que sí ¿algún ruego más? bueno pues les recuerdo ¿sí? ¿sí? tengo un ruego ah vale vale sí sí mira vamos a ver gracias buenas tardes a todos y a todas el pasado mes de septiembre preguntamos por la colocación de los minipuntos limpios que fue por una moción que presentamos en septiembre del 19 la concejala del área nos respondió que no se había considerado eso porque como eso era un se montaban con un tiempo limitado no lo veían factible y que se iban a optar por otro por otras opciones de más de más duración ¿no? pero a la vista de que se siguen acumulando basuras y enseres en distintas zonas del municipio creemos que que sería bueno retomar el tema y ver la forma de de hacer valer ese ese acuerdo plenario y solicitar al cabildo la colocación de esos minipuntos limpios para por lo menos reeducar un poco a la ciudadanía en cuanto al reciclaje y al y a la utilización de eso no creemos creemos que no es una mala idea que que probar porque hay muchos municipios en nuestra isla que lo están utilizando y lo están montando están a la vista en la en todo o sea que tan malo no puede ser por eso es el ruego intentar retomar el tema gracias vale gracias bueno pues si no hay ningún otro ruego que entiendo que no les recuerdo que el próximo pleno de marzo es el quinto martes que toca en semana santa el martes de la semana santa quinto martes por lo tanto tendremos la junta de portavoces el lunes de la semana santa a la hora a las doce como siempre y el pleno tocaría el quinto martes digo para la predicción de agenda que todos podamos hacer bueno pues finalizamos el pleno son las trece y cincuenta horas y levantamos el pleno de hoy muchas gracias gracias buenas tardes muchas gracias a todos buenas tardes a todos buenas tardes a todos buenas tardes a todos hasta luego buen día a todos